¿Cómo vamos con nuestros compromisos? Vamos bien, ya llevamos 6 electrolineras, vamos a instalar más en la ciudad de Medellín. Adicionalmente tenemos dos carros eléctricos para uso de nuestros colaboradores, estamos en proceso de tener muchos más. Tenemos un tema de generación solar, entonces ya tenemos más de 2.2 megas instalados en techos en la ciudad de Medellín. Muy contentos con todo lo que estamos haciendo y especialmente con que nuestros colaboradores se montaron en el tema de carpooling, del uso de bicicletas eléctricas en nuestro centro corporativo con Grupo Argos, con Odinza, con Cementos Argos y esperamos seguirlo creciendo y volviéndolo cada vez más exitoso. Soy un usuario recurrente del sistema de bicicletas que tenemos en la compañía y es un sistema completamente gratuito que nos facilitan las empresas para podernos mover entre sedes y usar las bicicletas para ir a la casa. Son bicicletas eléctricas, me muevo eficientemente sin emitir dióxido de carbono y además es bueno para mi salud y me mantengo activo. Adicionalmente, si tengo que ir con otros compañeros a reuniones o alguna visita, usamos uno de los vehículos eléctricos que también tiene la compañía, que de igual manera nos mueve y nos lleva a nuestras reuniones de trabajo y nuestros destinos de manera limpia, sin emisiones y con la mejor energía, que es lo que siempre queremos contagiar aquí en Celsi. Tenemos un reto muy grande en Medellín, en el Valle de Aburrá, tenemos un problema de calidad de aire. Todos podemos ayudar, el usar una bicicleta, el montarnos y compartir nuestros vehículos, el ojalá poder estar en vehículos eléctricos y vehículos de baja emisión, el usar el transporte público, todas esas cosas ayudan. Ojalá que todos pongamos todos los días un poquito y seguramente con ese esfuerzo y con esa pasión por trabajar en equipo y por región que tenemos en Medellín y en el Valle de Aburrá, vamos a llegar muy lejos y este tema de calidad del aire lo vamos a resolver entre todos. Gracias.